Lo que se está bajando en este momento en el Colegio Clavarino son 264 equipos bipersonales para dos estudiantes, más de 20 pizarrones, más de 20 armarios, 4 bibliotecas. Bueno, a grandes rasgos sería eso, digamos. Una inversión de más de 2 millones de pesos en mobiliario, me parece que... Y bueno, y más de 20 equipos para docentes, en completo, todo lo que hay. ¿Todo nuevo como para que se luzca la obra de restauración? Todo nuevo y de primerísima calidad. Yo tuve la suerte de estar acá el día que el gobernador en el salón de esta escuela anunció la puesta en valor integral de esta escuela y la verdad que simbólicamente es impresionante. No solo como edificio escolar, sino como cuestión simbólica de Gualeguaychú, como historia. Tiene un valor importantísimo y me parece que nosotros teníamos que estar aquí. Esto mismo que se está viviendo en Gualeguaychú ahora, hasta el Garabía, escuchábamos recién de fondo los aplausos y demás, ¿se está replicando en otros lugares de la provincia? Sí, tal cual. Como decía, son 264 equipos bipersonales para Gualeguaychú, pero son más de 1.000 para toda la provincia. El alcance total va a ser para más de 2.000 estudiantes. Así que va a ser un alcance importante. Va a haber escuelas de Concordia, escuelas de Paraná, de Pueblo Bruggo, algunas otras del departamento de La Paz, creo también. Y me parece que tiene que ver con esto, que a pesar de la coyuntura, de un momento muy difícil que hemos estado transitando, desde lo económico se puede gestionar, se pueden hacer obras importantes. La inversión en esta escuela es de más de 100 millones de pesos. Lo que dice, habla a las claras de poner prioridades. No solo desde la escuela, digo, tener un edificio en condiciones de no solamente tener una escuela linda, sino que garantiza la posibilidad de acceso a mejores conocimientos y aprendizajes. Para mí es un despliegue de alegría, un despliegue de alegría porque luego de tres años y medio de obra, hemos casi terminado este edificio histórico donde la mayor parte de mi generación lo hemos formado aquí. Yo recién le decía a un colega tuyo que en la época mía terminamos la primaria y teníamos pocas opciones. O la escuela normal, que generalmente iban las mujeres, y teníamos el bachiller por la mañana en este colegio y el perito mercantil por la tarde en este colegio. O la escuela fábrica que después se transformó en Nenet. No teníamos otra opción. Así que por acá pasó la mayor cantidad de mi generación, ¿no? Aquí es donde nos formamos. Ya que es una alegría compartida con muchísimos huelaguetuenses. Sí, una alegría compartida por la mayor parte de mi generación, por ejemplo. Y bueno, luego se amplió, también vino el nivel nocturno y demás. Yo creo que esto es un emblema de la educación, ¿no? ¿Pudo recorrer las obras? Sí, recorrimos las obras, he venido varias veces. Y realmente el trabajo que se ha hecho es impecable. Es impecable las molduras, la recuperación de los pisos, los vitró. Pero vean, cuando entren, lleven la vista arriba y vean los vitró. Han quedado maravillosos. Algunas piezas se recuperaron y otras hubo que hacerlas de nuevo. Pero realmente es una maravilla cómo está quedando esto. O sea que la llegada del mobiliario ya es el detalle final. Ya es el detalle final, ¿no? Habrá que acomodar todo. Ya entra en la fase de limpieza y terminación. Y bueno, yo hice un pedido hoy que se lo dije. Que podríamos hacer el pedido de inaugurar el ciclo electivo en Golhuachú, ¿no? Aprovechando esto. Gracias. Gracias.